Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy venimos a hablar de un asunto que muchos de vosotros ya conoceréis y la mayoría, todo aquel que esté un poquito informado, más o menos habrá escuchado hablar un poquito de él. Hablamos del concepto de lo que se llama en inglés el Battery Sack o el Voltaje Drop o Caída de Voltaje en español. Lo que es la caída de voltaje es un problema que tenemos con todas las tecnologías en la utilización de baterías. Por ejemplo, con las baterías de plomo que utilizan por ejemplo los vehículos o las baterías de níquel metal hidrulo o níquel cambio que utilizamos que son normalmente las baterías recargables, AA o AAA que por ejemplo utilizamos para mandos a distancia y este tipo de cuestiones y también en las baterías de litio que utilizamos en los dispositivos de vapeo todas las tecnologías de batería sufren de un problema que es que cuando las sometemos a una descarga en función de la intensidad de que sea esa descarga, si es más fuerte o es más floja entonces el voltaje de la batería cae. Aunque tengamos la batería totalmente llena, por ejemplo una batería de litio A4,2 que es lo que más conocemos al someterla a una descarga, en función de la intensidad de esa descarga, el voltaje de esa batería caerá. Muchas veces habréis visto que incluso en el canal hemos hecho aquí algunas mediciones por ejemplo de conductividad en mod mecánico para ver qué caída de voltaje tenía ese mod. La mayoría de toda esa caída de voltaje no es atribuible al mod. Siempre que yo he hecho ese tipo de mediciones, lo he hecho comparando por ejemplo dos mods. Misma batería, mismo atomizador y midiendo únicamente las diferencias de voltaje atribuibles al mod. Pero esas diferencias siempre son muy muy pequeñas. Como mucho una décima, una décima y media o dos de voltios. Todo el resto de caída de voltaje en una medición por ejemplo normal con una resistencia baja en un mod mecánico la caída de voltaje puede llegar a ser hasta de un voltio. El resto, esos 0,8, 0,9 voltios son atribuibles a la caída de voltaje de las propias baterías. Es una cosa con la que no podemos luchar. Todas las baterías de litio que son las que utilizamos habitualmente y son las que nos vamos a centrar a partir de ahora tienen ese problema. Vamos a intentar sacar algunas conclusiones y qué ocurre con este tipo de problema. Todos hemos escuchado hablar ya que las baterías que se recomiendan para utilizarse en vapeo deben de tener una tasa de descarga en continuo bastante alta. Una batería que no tenga una tasa de descarga muy alta, al someterla a una descarga bastante intensa entonces su voltaje bajará muchísimo ya que la batería intentará convertir siempre sus voltios en amperios. Imaginaos por ejemplo que tenemos una batería que da solo 5 amperios de descarga en continuo. Sería buena para determinadas utilizaciones, para determinados usos en los que la demanda de descarga de amperios sea muy baja. Imaginaos por ejemplo una batería de un ordenador portátil por ejemplo que a lo mejor lleva un tipo de batería de ese estilo. La demanda de ese ordenador, de esa batería, a lo mejor imaginaos que es de 1 amperio o 2 amperios entonces esa batería daría un rendimiento óptimo para ese tipo de utilización. El problema es que en el vapeo solemos hacer descargas bastante más intensas. Entonces nos encontramos que si hacemos una descarga por ejemplo de 16 amperios o de 18 o de 20 amperios sobre una batería que tenga solo 5 amperios de descarga, la batería intentará convertir el voltaje en amperaje de manera que no lo conseguirá. Tiene una tasa de descarga muy muy baja y se vendrá abajo de voltios muy muy rápido. En cuanto al vapeo por ejemplo en mecánico lo que nos ocurriría sería que tendríamos muy pocos voltios contra nuestra resistencia. Por lo tanto tendríamos un vapeo muy pobre con muy poca potencia incluso aunque tengamos la batería llena. En un mod electrónico por ejemplo inmediatamente el mod al detectar que la batería ha caído muchísimo de voltios nos estaría dando un aviso de batería débil o directamente se nos apagaría y no nos daría salida de potencia porque detecta que el voltaje de la batería es muy bajo. Como estamos diciendo incluso aunque tengamos la batería totalmente cargada. Todo esto se debe a lo que estamos hablando, a lo que es la caída de voltaje de una batería. El hecho de que siempre se recomienden baterías de alta tasa de descarga es porque mitigamos este problema. Una batería que tenga una gran tasa de descarga tiene mucha menor caída de voltaje y tendrá un funcionamiento mucho más óptimo para vapeo tanto en mecánico como en electrónico. Vamos a pasar a ver la pizarra y vemos algunos ejemplos. Bueno pues vamos a poner un ejemplo aquí gráfico que creo que se entiende mucho mejor con la querida pizarra de mis niños. Así que vamos a poner un ejemplo de esto que estamos hablando. Vamos a intentar poner en una gráfica para que lo entendáis mejor qué ocurre cuando utilizamos por ejemplo una batería de alta tasa de descarga frente a una batería de baja tasa de descarga con un mismo tipo de demanda. Vamos a imaginarnos por ejemplo que tenemos una batería que tiene 5 amperios de descarga en continuo y la tenemos totalmente llena. Por lo tanto aquí vamos a colocar la cifra de voltaje. Vamos a colocar una batería que tenemos en 4,2 voltios. Esa batería vamos a suponer que como os digo tiene 5 amperios de descarga. Y ahora en un vapeo más o menos normal podemos hacerle por ejemplo una demanda de 10-15 amperios sin darle muchísima potencia. Vamos a suponer que hacemos una demanda de 15 amperios de esa batería. Lo que ocurriría sería que en el momento que pulsáramos la batería ya no nos daría 4,2 voltios. La batería directamente tendría una caída que es lo que se conoce como ese baterizar o esa caída de voltaje de la propia batería. Caída que en función de esa demanda, en este caso que estamos poniendo como ejemplo, sería de 15 amperios frente a una batería de 5 amperios. Lo que pasaría sería que la batería intentaría dar el máximo de potencia posible y no lo conseguiría. Por lo tanto se hundiría en cuanto a voltaje. Vamos a suponer que la batería como decimos está a 4,2 y vamos a poner un voltaje mínimo más o menos en el que solemos dejar toda la batería. Vamos a poner por ejemplo 3,3 voltios, que ya sería prácticamente una batería vacía. Lo que ocurriría en el momento que pulsáramos, ya sea el modo mecánico o electrónico, da exactamente igual. Cualquier modo intentaría chupar toda esa cantidad de amperios de la batería y el comportamiento de la batería sería exactamente el mismo. En ese mismo momento lo que ocurriría sería que la batería, esa batería de 5 amperios, descendería en voltaje hasta aquí. Prácticamente hacia lo que sería una batería descargada. Y a partir de ahí ya se estabilizaría e iría bajando poco a poco durante toda su utilización si mantuviéramos una pulsación constante hasta que se agotara. Entonces durante todo su funcionamiento, toda su carga, nos estaría dando una entrega de potencia muy muy pobre. En un modo electrónico por ejemplo, en el momento que alcanzáramos el nivel de 3,3 que sería por ejemplo a esta altura, el modo directamente nos cortaría y nos diría que la batería está débil. Incluso aunque hayamos consumido poca capacidad de la batería. Sin embargo, si utilizamos una batería que tenga una alta tasa de descarga, vamos a poner por ejemplo una batería de 25 amperios y hacemos esa misma demanda de 15 amperios que estamos poniendo. Como ejemplo, lo que ocurriría, en este caso vamos a ponerlo en otro color, es que la batería en vez de caer hasta aquí, caería mucho menos. Caería por ejemplo hasta aquí. Y a partir de ahí ocurriría exactamente lo mismo. La demanda de consumo haría que fuera bajando poco a poco hasta el final de su carga. Esto lo que quiere decir es que durante todo el funcionamiento tendríamos un voltaje muy superior a lo que nos ocurriría con esta otra batería que no tiene suficiente tasa de descarga. Esto es lo que pasa y por esto es por lo que hay que elegir baterías que tengan una alta tasa de descarga. No obstante, no todas las baterías son iguales. Hay distintos niveles en cuanto a la composición química de la batería. Hay baterías que se comportan incluso con una misma tasa de descarga, por ejemplo 20 o 25 amperios. Hay algunas que son un poco mejor y dan un poquito más de salida de voltaje. Otras que dan un poquito menos. Pero eso ya irá en función de cosas como la calidad de construcción de la batería, la propia pequeña diferencia que hay entre la química de una y otra batería y otras cuestiones. Pero por norma general, siempre como norma general es lo que estamos hablando en este vídeo, una batería que tenga una mayor tasa de descarga en continuo combatirá mejor contra lo que es esta caída de voltaje que tenemos con las baterías de litio o cualquier otra tecnología de batería. Así que realmente a efectos de este vídeo, cuando hablamos de caída de voltaje de las baterías, no hablamos en este caso, como decimos, ni de mod mecánico, ni de electrónico, ni nada. Hablamos de el voltaje que cae la batería cuando la sometemos a una descarga continua de X amperios. Hablaríamos de este nivel de aquí. En el caso de la primera batería que hemos visto, este sería su nivel de caída de voltaje o su battery sag, que dicen los ingleses. Y en esta batería que sería más potente, su caída de voltaje sería esta de aquí. Esto, como comprenderéis, tiene unos efectos prácticos, como hemos dicho, muy notables en cuanto al vapeo. En un mod mecánico, por ejemplo, que sabemos que tenemos directamente el voltaje de la batería aplicado contra la resistencia del atomizador, imaginaos la diferencia que, por ejemplo, si esto es 4,2 y esto es 3,5, imaginaos que esto es 3,7. Pues 3,7 tendríamos cuatro décimas más de voltios aplicados contra la resistencia del atomizador, por lo tanto, mucha más potencia en mod mecánico. Y en mod electrónico tendríamos también un rango de utilización mucho más amplio hasta que el mod detectara que el voltaje no es suficiente y lo diera como que es una batería que ya se encuentra descargada. Y nos diera esas señales de weak battery o directamente que la batería está vacía incluso, aunque si en ese momento dejáramos de pulsar, el voltaje se recuperaría y estaría en un nivel de batería cargada. Pero nos encontraremos ese problema y por esto es por lo que tenemos que utilizar siempre baterías con alta tasa de descarga para evitar este tipo de problema. Además, esto ocurre una cosa muy gráfica y que quiero que entendáis aquí. En el caso de que, por ejemplo, tengamos aquí una capacidad de 2000 mAh, vamos a poner aquí 2000 mAh de capacidad, estas dos baterías, imaginaos que son dos baterías de 2000 mAh, pero esta describe esta curva, esta que hemos visto aquí, y esta otra roja describe una curva que va más arriba. Lo que nos ocurre es que realmente esta batería, la de menos amperaje, nos describe un área. Toda esta zona de aquí es, digamos, la capacidad energética que tiene la batería. Nos estaría dando un determinado nivel de voltios aplicado con un amperaje durante determinado tiempo hasta alcanzar esos 2000 mAh. Y con esta otra batería, la que discurre con un voltaje superior, que sería la que tiene mayor tasa de descarga, nos ocurriría que la batería nos describe un área mucho más amplia. Incluso aunque las dos alcancen los 2000 mAh de capacidad. Realmente este dato es el dato realmente importante de las baterías. Incluso muchas veces hay algunos mods, sobre todo los que tienen batería interna, o en algunas baterías, en algunas celdas. Lo podemos encontrar en el que se nos habla de un dato que mucha gente no entiende, que es el vatio hora. Se trata de un valor que realmente es el que nos da una referencia más clara de qué capacidad o qué potencia tiene esa batería. Entonces, esta área será mayor o menor en función de la potencia, del comportamiento real de la batería. Incluso con dos baterías, por ejemplo, de 25 amperios, estas curvas pueden tener un comportamiento un poco distinto. Imaginaos otra batería, vamos a coger una tiza de otro color, una batería que también tenga 25 amperios, al igual que esta roja de aquí, pero tenga un comportamiento un poco distinto. Por ejemplo, tenga menos caída al principio, pero después resulta que va cayendo más pronunciadamente. Y aquí se cruzan. Eso hace que el área de esta otra batería tenga un tamaño distinto a la primera que hemos visto. Así que, con esas ligeras diferencias podemos encontrar baterías que tienen la misma cifra, las mismas particularidades según su descripción, pero que después realmente tienen un comportamiento distinto. Pueden tener, por ejemplo, una caída de voltaje inferior cuando están llenas, pero luego se cruzan las líneas y es más superior que otras. Por lo tanto, hay baterías que también son más estables, menos estables. Todas esas cosas, como os digo, tienen que ver con ligeras diferencias químicas dentro de la batería, calidad de construcción, fabricante y demás cuestiones. Pero siempre lo que tenemos que encontrar, como datos que siempre tenemos que mantener constantes, es que las baterías tienen que ser de bastante tasa de descarga, muy superior a lo que necesitemos por nuestro estilo de vapeo o por nuestro tipo de dispositivo que estemos utilizando. De esa manera, siempre tendremos menos caída de voltaje y le sacaremos mucho mejor rendimiento a las baterías, mucha más duración. Bueno, pues ya habiendo visto este concepto de la caída de voltaje de las propias baterías, no hablamos de la conductividad de los mods, ni en mecánicos ni en electrónicos, simplemente hablamos de lo que es la caída de voltaje de la tecnología de las baterías de litio, todas les suceden. Hay baterías que tienen mayor o menor caída. Hay baterías que se comportan, por ejemplo, un poco peor al principio, tienen más caída al principio, pero luego se mantienen un poco más estable durante todo lo que es su descarga, todos sus miliamperios de descarga. Hay baterías que se comportan mejor a batería llena y luego caen más pronunciadamente y cuando llevamos poca escalada, entonces ya se comportan mucho, mucho peor porque se descargan muy pronto. Todos estos datos los tendremos que tener en cuenta para elegir las baterías que mejor se adapte a nuestro estilo de vapeo o la demanda que queremos hacer de ellas. Es una tarea que muchas veces localizar una batería es bastante complicado. Yo casi siempre suelo recurrir a las tablas de Mooch. Mooch hace unas descargas de las baterías siempre a los mismos valores de intensidad, por ejemplo, 10, 20, 30 amperios, y viendo esto que hemos visto aquí, el dibujo que va generando su gráfica de descarga, muchas veces podemos ver qué batería es la que se comporta mejor, por ejemplo, cuando está llena o de mitad de carga en adelante, o a lo mejor durante la primera escalada da un poco más de salida de voltio, a una misma tasa de descarga en continuo, pero rápidamente la otra le adelanta y se comporta mejor durante el resto de funcionamiento hasta que se descarga. Puede ser un poco arduo, un poco complicado. Pero en general, deciros que siempre las baterías que tienen mayores tasas de descarga siempre se comportan mejor ante demanda importante de potencia. Por eso siempre puede ser una tarea difícil o complicada y tenemos que adaptarlo a nuestra necesidad. Pero en este vídeo lo que he querido ha sido que entendáis un poquito estos conceptos también de los que se hablan mucho, pero muchas veces tampoco nadie nos explica el por qué. Y es lo que he intentado hacer en este vídeo. Así que espero que os haya servido de algo, que os haya aclarado un poquito el por qué. No solo deciros que tenéis que utilizar baterías que tengan suficiente tasa de descarga, sino también el motivo por el que tenemos que hacerlo. Y no solo es por seguridad, que también, porque en caso de que tengamos un corto o de que cedamos las amperajes máximos de la batería, podemos provocar estrés en las baterías y poder tener algún susto, no solo por eso, sino también para que tengáis este concepto de la caída de voltaje. Al vapear os hacemos uso de grandes tasas de descarga y yo siempre recomiendo baterías que tengan 18 o 20 amperios en adelante. Incluso para un vapeo muy, muy tranquilo. Tenemos baterías con 20 amperios y muy buena capacidad, por ejemplo, 3000 miliamperios en baterías 18650 o baterías 20700 o 21700 con descargas entre 25 amperios, unos 3700, 4000 miliamperios, que son más que suficientes para vapear con total seguridad. Ya luego, solo los que le mandéis potencias muy, muy superiores, tendréis que ir a la Elite, a las baterías de carrera, como los modelos que hay de mayor tasa de descarga, que irán siempre en detrimento de la duración. Así que espero que en este vídeo alguno le haya aclarado un poco algún concepto y nada más por el vídeo de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto.